Y bueno, el Gobierno de México va a ampliar las acciones tendientes a la prevención del delito entre los jóvenes en 50 municipios prioritarios del país, los que tienen los mayores índices delictivos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana Rosa Isela Rodríguez ha dado a conocer que van a intentar alejar a los jóvenes del delito precisamente con la intervención del espacio público y social y también con la ayuda y la intervención de la Secretaría de Educación Pública y los propios gobiernos locales.